Se fue el verano Y con él también, mi amor, a tierras lejanas Tal vez para no volver, dime Si la brisa te contó mi pena, mi princesita Vida, será cierto que la distancia es la bruma del olvido Quiero decirle al mundo que te extraño Mucho como el rocío a la pradera Quiero gritarle al mundo entero Que te amo tanto y tanto Como el lucero a la aurora Te amo tanto, te amo tanto Quiero gritarle al mundo entero Que te amo tanto, tanto Cuando el lucero a la aurora Te amo tanto, princesita Quiero gritarle al mundo entero Se fue el verano Y con él también, mi amor, a tierras lejanas Tal vez para no volver, dime Si la brisa te contó mi pena, mi princesita Vida, será cierto que la distancia es la bruma del olvido Quiero decirle al mundo que te extraño Mucho como el rocío a la pradera Quiero gritarle al mundo entero Que te amo tanto, que te amo tanto, que te amo tanto Quiero gritarle al mundo entero Quiero gritarle al mundo entero Quiero gritarle al mundo entero Que te amo tanto, tanto Como el lucero a la aurora Te amo tanto, mi princesita Te amo tanto, mi princesita Te amo tanto, mi princesita